Buenas noches, les saluda el ingeniero Tori Zabat, vocal del capítulo de electrónica de la sede Lima, que en esta ocasión me complace en presentar la ponencia de nuestro decano del Consejo Departamental de Lima, el ingeniero Roque Benavides, con el tema Bolsa de Valores de Nueva York, experiencia de compañías de minas Buenaventura. Saludos al presidente del capítulo, el ingeniero Francisco Madrid y miembro del directorio de la sede Lima. Saludos también a los miembros directivos, el ingeniero Mariano Ibérico y la ingeniero Anita Peralto. Saludos al comité de damas aquí presente, señora ingeniero Anita Peralto, el señor economista María del Pilar Valdivia de Ibérico. Y los directivos del capítulo de ingeniería electrónica, el ingeniero Ángel Santa Cruz. Les dejo con el presidente del capítulo de ingeniería electrónica, el ingeniero Francisco Madrid Cisneros, quien expondrá la apertura del evento. Muy buenas noches, señor decano, ingeniero Roque Benavides, distendidos directores, ingeniera Anita Peralto, Mariano Ibérico, invitados de honor, ingeniero César Torres, directivos del capítulo, profesionales, ingenieros, colegas. Para nosotros el capítulo de electrónica es un honor poder tener esta ponencia magistral que va a permitir poder conocer todas las características de lo que es la bolsa de valores. La electrónica está presente también en los negocios, no es solamente un tema de hardware o de software. Los negocios digitales están presentes desde el día de hoy y los grandes movimientos bursátiles se hacen a través de las transferencias electrónicas, todo lo que no son los servidores y una serie de procesamientos de información. Es por ello que la minería, valo arte importante en nuestro país, al igual que otras, digamos, riquezas que tiene nuestro país, ha tenido, pues, tiene ese emprendimiento. Está hablando con el contexto decano, el emprendimiento, la innovación, las características de motivar el motor de desarrollo de nuestro país, tiene que ser justamente la integración entre la tecnología, la ingeniería y el conocimiento que nos permita poder llegar a una nación de primer mundo. Y eso va a permanecer en lo que es las ciudades inteligentes, los Smart Cities. Por eso que es importante el día de hoy este tema, porque vamos a conocer el expertise, la experiencia que tiene nuestro decano, un brillante empresario, una persona que ha visitado, visita desde el lugar más recógnito del país, de nuestro país, hasta el lugar, pues, más lejano de nuestro país. Creo que eso va a ser muy importante, su experiencia, va a ser muy importante el know-how que nos va a proporcionar a través de la experiencia en la Bolsa de Valores que justo hemos venido a escucharlo, ¿no? Entonces, quiero agradecer a la ingeniera Dori Zabat también por haber hecho una brillante convocatoria, ¿no? Y a nuestro decano y a los directivos que nos acompañan el día de hoy, agradecerle su presencia. Creo que eso motiva para que estos eventos de trascendencia también económica, digamos, institucional, permita poder también dar ese espacio que tiene que tener el Colegio de Ingenieros, no solamente dentro del local, sino fuera de ella, ¿no? A través de la Bolsa de Valores, los conocimientos y la integración que deben tener justamente los negocios con la tecnología, con el conocimiento y con el saber día a día de la electrónica. La electrónica mueve el mundo el día de hoy, es la realidad lo que nos hace. Las transacciones electrónicas ya están en las redes y creo que va a ser muy importante nuestra ponencia, nuestro decano, al cual agradezco infinitamente por haber dejado este espacio para poder compartir con nosotros esa experiencia que tiene a través de la empresa Buenaventura, la cual él dirige con mucha eficiencia y con justamente un baluarte en la minería en nuestro país. Muchas gracias y bienvenidos al evento. Gracias. Bueno, tengo el honor de presentar a nuestro decano, el ingeniero Roque Benavides Ganosa. Él es presidente del directorio de Compañía de Minas Buenaventura desde el 2011, empresa donde ha trabajado desde 1977 y decano del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú para el periodo 2022-2024. Él es ingeniero civil por la Pontificia Universidad Católica del Perú y máster en Administración de Negocios por Henley, Universidad de Reading, Reino Unido. También completó el programa de desarrollo gerencial en Harvard Business School, Estados Unidos y el programa avanzado de gerencia de Templeton, colegs de la Universidad de Oxford, del Reino Unido. Y es docente del curso de gestión de empresas de minas de la Pontificia Universidad Católica del Perú y docente de posgrado del curso de estrategias de gerencia de la maestría de gestión minera de la Universidad Nacional de Ingeniería. Bueno, él tiene una actividad participativa en ámbitos académicos, tanto nacionales como extranjeros. Bueno, también es presidente del patronato de la UNI y es autor del libro Víctor Raúl Haya de la Torre, El Ser Humano. Lo recibimos con fuertes palmas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas noches con todos. Agradezco muchísimo la oportunidad, después de año y medio, de estar de decano del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros, que me inviten a dar una conferencia. Yo aprecio mucho porque no hay tantas oportunidades para hablar sobre temas que a veces van más allá de la ingeniería. Y es el caso del mundo empresarial. Y este es el tema que queremos tocar hoy día. Un tema que tiene que ver con una empresa que está cumpliendo este año 70 años de fundada. 70 años de fundada. Que comenzó en una pequeña mina, en Huancabelica. Hoy día tenemos al gerente de la mina acá presente, Heider Montoya, a quien le agradezco, por supuesto. Después de que hemos tenido un almuerzo a mediodía, le conté que íbamos a tener esta reunión. Y él, como ingeniero, no conocía el Colegio de Ingenieros. Así que, por lo menos ahora ya conoce el Colegio de Ingenieros. Te agradezco mucho, Heider. Lo cierto es que parte fundamental de cualquier empresa es el trato humano, es el respeto al ser humano. Porque finalmente las empresas, por supuesto que son capital, por supuesto que son activos, pero son principalmente personas. No cabe la menor duda. Y es en ese sentido que ese talento, esa mística que se genera en las empresas, es producto de las personas que trabajamos. Yo espero, y hablo en primera persona, porque no quiero comprometer a toda mi directiva, que cuando terminemos esta gestión, el Colegio de Ingenieros sea un poquito más humano. Y que nos conozcamos más. Y que sintamos al Colegio de Ingenieros como nuestra casa. No creo que los activos, este lindo edificio, por supuesto, admirable, no creo que la situación económica del colegio sea lo más importante. Creo que lo más importante somos los ingenieros que estamos acá, los que queremos que la ingeniería de nuestro país mejore. Así que yo espero que eso suceda después de año y medio que estemos acá. Ahora, tenemos esta presentación que, como digo, tiene que ver con una experiencia única. Y comenzaré por decirles que muchos de los que nos apoyaron para listar a Compañía de Minas Buenaventura en la Bolsa de Nueva York, eran obviamente banqueros. Banqueros de inversión. Banqueros que seguramente han visto un listado de una empresa muchas veces. Porque trabajan con empresas que se listan. Pero somos pocos los que trabajando en una empresa hemos podido tener la experiencia de listar la empresa donde uno trabajaba en una bolsa como la gran bolsa, que es la bolsa de Nueva York. Cuando se listó Buenaventura, teníamos un director, y comenzaré con las anécdotas, un director canadiense que había sido presidente de Cominco, una gran empresa canadiense. Y que, por supuesto, admiraba el trabajo que se hacía en Buenaventura, en una oportunidad siendo presidente de Cominco, fue a visitar la mina de Orcopampa. Y se quedó muy impresionado. En esa época la mina de Orcopampa tenía una capacidad, creo que de 350 toneladas por día. Hoy día tiene 1.500. Pero lo que más le impresionó, dijo, esta pequeña planta, no le suena un tornillo. Todo suena perfecto. Qué bien trabaja. Se quedó muy impresionado. Posteriormente se le invitó al directorio de Buenaventura, y cuando íbamos a listar, le comentamos, los banqueros de inversión nos dicen que podemos acceder a la bolsa de Nueva York. Y el canadiense este dijo, no, señor, bolsa de Nueva York, ustedes tendrán que ir a la bolsa de Toronto, que es mucho más chica. No tiene sentido que Buenaventura pretenda ir a la bolsa de Nueva York. Además, la bolsa de Toronto es una bolsa mucho más minera que la bolsa de Nueva York. Porque el 20% del movimiento bursátil de la bolsa de Toronto son empresas mineras. Mientras que solo el 2% de la bolsa de Nueva York son empresas mineras. Ah, sí pues, ¿no? Lo que no nos dijo es que la bolsa de Nueva York es 100 veces más grande que la bolsa de Toronto. Por lo tanto, el movimiento económico de las empresas mineras era por lo menos 10 veces más que lo de la bolsa de Toronto. La bolsa de Nueva York es la gran bolsa. Para efectos de renta variable de acciones, es la gran bolsa del mundo. Y entonces, hablando con los banqueros de inversión, decidimos ir adelante. Dijimos, sí podemos, ¿por qué no? ¿Por qué tenemos que siempre chuparnos? Año 1995, 1996. Y decidimos ir adelante. Otra anécdota que tengo que contar es que en esa época mi padre tenía 74 años. Un hombre realizado, nos iba bien en Buenaventura, más o menos. Pero un hombre de 74 años, uno se pregunta, ¿por qué un hombre a los 74 años puede querer cambiar su vida? En el sentido de que las disciplinas que tiene que uno seguir siendo una empresa listada en bolsa, son radicalmente distintas que la de una empresa cerrada. En la empresa cerrada, yo no le tengo que reportar a ningún accionista de afuera. Y por lo tanto, como que uno lleva la vida más tranquila. Pero este hombre, si es que puedo, me permiten ustedes, hombre moderno, hombre que creía, porque él había trabajado en la Cerro de Pasco Corporation, que fue la dueña de Morococha, Casapalca, Cerro de Pasco, La Oroya, Yauricocha, Goyaris Quisga, pues la Cerro de Pasco se listó también en la bolsa de Nueva York y él un poco quería emular también a la Cerro de Pasco. ¿Por qué no? Y entonces, a los 74 años, aceptó que estos chiquillos, entre los cuales estaba yo, ya no soy chiquillo, nos lanzáramos a esta aventura. Y bueno, decidimos ir adelante y como espero poder explicarles, fuimos relativamente exitosos. ¿Podrían bajarme esta luz? Yo quería, la otra anécdota que creo que es importante mencionar, es esta foto. Esta foto, este es el balcón que da a Wall Street. Esto, por supuesto, fue tomado antes del 11 de septiembre del 2001. Este balcón, hoy día, está cerrado. Hoy día ya no existe el balcón, pero la puerta está tapeada. Hoy día ya no se puede salir hacia Wall Street. Los que puedan haber ido a Nueva York, esto lo verán totalmente tapeado. porque lo que sufrieron en el año 2001, pues, ¿no es verdad? El 2011, 2011, perdón. El 2011 hizo que hubiera... ¿Ah? ¿2001? No, pues, ya no me confundan. Exactamente, el 11 de septiembre. Entonces, esta puerta ya no existe. Esta foto ya no la pueden tomar. Ustedes verán la bandera peruana sobre Wall Street. Esta foto ya no la pueden tomar. Hoy día solamente se toman las fotos desde el balcón interno, que veremos más adelante. Son cosas... El mundo ha cambiado. El mundo ha cambiado. Y Compañía de Minas Buenaventura se listó el año 96. Cinco años después, ese balcón tuvo que ser cerrada por el tema de seguridad. Poco para hablarles de Compañía de Minas Buenaventura, porque esencialmente cuando uno habla de una empresa que se lista en bolsa, ¿qué cosa es lo que está listando? Lo que hablábamos hace unos minutos. Por supuesto, su gente, sus activos, sus operaciones, su eficiencia. Y por lo tanto, conocer la historia de esta empresa tiene, pues, mucho valor. Una empresa fundada en 1953. Y acá está la línea de la historia de los distintos presidentes del Perú, por supuesto, que son muchos. En Estados Unidos seguramente serían dos o tres. Pero, en fin, así es la vida. Y seguramente por acá hay una cantidad enorme de presidentes. En 1953, ¿cómo se funda Compañía de Minas Buenaventura? Mi padre fue funcionario de la Cerro Pasco desde 1944 hasta 1952, que se retira siendo gerente de exploraciones de la Cerro Pasco. Y él, esencialmente, ve una oportunidad en una pequeña mina, de la cual es gerente Heider Montoya, como digo, acá presente. Y ve que es una mina que salía del ámbito geográfico de la Cerro Pasco. La Cerro Pasco tenía alquilada la mina de Julcani. Y utilizaba y explotaba la mina de Julcani porque la mina de Julcani tenía alto bismuto. Hoy día, 70 años después, el bismuto es penalizable. Hace 70 años se utilizaba el bismuto. La tecnología ha ido cambiando. El mundo ha ido cambiando. Pero decide la Cerro Pasco, que era una mina demasiado pequeña y que no tenía reservas. Mi padre, como gerente de exploraciones, apoyado por la gerencia de la Cerro Pasco, el señor Robert P. Kenick, decide renunciar a un puesto con expectativas interesantes para emprender, para emprender, para emprender una empresa. 32 añitos, decide meter todo su patrimonio, la de la familia, la de amigos, la de la Cerro Pasco, que iba a ser la compradora de minerales, la de los dueños de la mina, que también aportaron, la suizo-peruana Julcani. Inició esta operación con tres meses de reservas de minerales. Tres meses. Pero confiando en que se iba a encontrar más minerales. Yo recuerdo todavía en el directorio de Buenaventura, alguien le regaló un cojicito que tenía como escrito, All miners never die, they only lose their veins. Los mineros viejos nunca mueren, solamente pierden las venas o las vetas. Y la verdad es que la minería es una industria que evidentemente no es, pues, exacta. Y que para explorar y para encontrar hay que arriesgar. Hay que tener fe, hay que tener optimismo. Esa mina de Julcani, 70 años después, está siendo operada por gente muy eficiente que siguen encontrando mineral. Seguramente tienen mineral para los próximos años o dos años. No es que tengan mineral para los próximos 30 años. Pero, como también nos pasó en el listado de la Bolsa, tuvimos un analista del Banco Mundial que en su informe dijo que no era malo que en minería subterránea hubieran reservas para poco tiempo. Porque el costo de encontrar esas reservas es muy alto. Y les daré una pequeña explicación técnica. Para considerar reservas en minería tienen que tener un túnel y tienen que tener dos chimeneas. No es un taladro diamantino. Es un túnel y dos chimeneas para poder cubicar. Mantener esos túneles abiertos por muchos años es muy costoso. Por lo tanto, lo lógico en minería subterránea es nunca parar de explorar. Nunca parar de explorar. Nosotros decimos que en Buenaventura parte de nuestro ADN es la exploración. Y entonces nos pasamos todo el tiempo teniendo reservas para los próximos años, dos años, tres años. Pero no queremos tener para los próximos 100 años. Es imposible en minería subterránea. En tajo abierto, sí. Una mina como Cerro Verde, donde Buenaventura es accionista, tiene reservas para 50 años. No han querido ampliar más porque evidentemente no se necesita más de 50 años. Pero si taladraran más profundo, seguramente tendrían reservas para 100 o para 200 años. Pero claro, la estructura de costos cambia. Entonces, con esas anécdotas yo quería decirles que Buenaventura comienza en el año 53 con la mina de Julcani, que sigue operando. En el intermedio del año 57 se abrió la mina de Recuperada, una mina también en Huancabelica. La mina de Julcani está en la provincia de Angaraes, en el departamento de Huancabelica, 4200 metros de altura. Pero también el nombre de Compañía de Minas Buenaventura tiene su razón de ser. ¿Por qué es Minas? ¿Y por qué no Minera Buenaventura? Porque mi padre sabía que había pocas reservas y que se necesitaba buscar otros yacimientos. Y entonces le puso compañía de Minas Buenaventura. A los tres años de entrar, o tres o cuatro años de entrar en Julcani, fue a una mina que se llama Recuperada, Huachocolpa, como quieran llamarlo, en la provincia de Huancabelica, en el departamento de Huancabelica, 4200 metros de altura también. Y en esa mina se encontraron vetas, plomo sin plata, pero que realmente después de algunos años decidimos que no era rentable y que, por lo tanto, decidimos venderla. Y por eso es que no aparece acá. En el año 67 entramos en la provincia de Castilla, en el departamento de Arequipa, la mina de Orcopampa, una mina pequeña que ha ido creciendo. Hoy día tiene una planta de 1500 toneladas por día. Hoy día procesa esencialmente mineral de oro, algo menos de 10 gramos de oro por tonelada, con dificultades, con problemas para encontrar nuevas reservas. Los problemas sociales, los problemas comunitarios, que no nos permiten entrar a una serie de zonas, son de los principales problemas. Ustedes lo han leído en los periódicos, les puedo asegurar que nosotros lo sufrimos todos los días. Y la permisología, por supuesto, que es el burocratismo en el que se nos ha metido en el Perú, que tenemos que luchar contra él todos los días. El año 71, Buenaventura se inscribe por primera vez en la Bolsa de Valores de Lima. Ustedes creían que íbamos a hablar solamente de la Bolsa de Valores de Nueva York. Bueno, el año 71, Buenaventura se lista en la Bolsa de Valores de Lima porque no habían suficientes empresas en la Bolsa de Valores de Lima. Poco menos que los agentes de Bolsa venían y le rogaban a Buenaventura que se inscribiera en la Bolsa y nos listamos, pero no había movimiento. Y la Bolsa de Valores de Lima, si es que Buenaventura hoy día tranza, no sé si son 300 mil dólares al día en la Bolsa de Valores de Lima, en la Bolsa de Valores de Nueva York tranza 3 millones de dólares, 10 a 1. O sea, el tamaño también lo demuestran las transacciones que pueden haber. El año 75 se decide entrar en la mina de Uchuchacua, dicho sea de paso, a la mina de Orcopampa mi padre llegó a Lomo de Mula. A la mina de Uchuchacua también llegó a Lomo de Mula. La carretera no llegaba hasta donde estaba. Hoy día Uchuchacua está al costado del pueblo de Ollón, 4.500 metros de altura, en la provincia de Ollón, departamento de Lima, muy cerca del límite con Cerro de Pasco. Cuando mi padre comenzó allí, la carretera solamente llegaba hasta Ollón. De Ollón a Uchuchacua había que ir a Lomo de Mula. Uchuchacua que significa pequeña vieja. Uchuch, pequeña, chacua, vieja. ¿Por qué ponen esos nombres? ¿Qué sé yo? No voy a preguntarles. Julcani, no sé qué significa en quechua. Orco, pampa. Orco, pampa, supongo que es una suerte de hollada de una pampa. Luego, el año 79, Buenaventura ingresa a ser accionista minoritario en Sociedad Minera El Brocal y posteriormente se ha ido adquiriendo participaciones. Hoy día somos el accionista controlador de Sociedad Minera El Brocal en Cerro de Pasco, una mina que tiene mucho potencial, una mina que está a 7 kilómetros al sur de la mina de Cerro de Pasco. A mí me gusta siempre decir que Brocal es Cerro de Pasco 50 años más joven y por lo tanto tanto más mineral. Y nosotros creemos que de ahí se puede sacar mucho mineral principalmente de cobre y estamos entrando ya no en los metales preciosos de la plata de Julcani o el oro de Orcopampa sino en el cobre de Brocal. Posteriormente el año 93 viene el gobierno de Fujimori los primeros años las privatizaciones y resulta que Buenaventura participó en las dos primeras privatizaciones. es interesante la actitud la energía la dinámica de la empresa. Las dos primeras privatizaciones fueron la venta de acciones de Buenaventura que tenía Centromín Perú. Ellos tenían algo así como el 20% de Buenaventura y entonces se armó un equipo de gente que pudiera comprar esas acciones y por lo tanto los mismos accionistas de Buenaventura compraron esa participación que tenía Centromín. Esa fue la primera privatización que hubo. Mucha gente se olvida de eso. La segunda privatización fue Cerro Verde. La gran Cerro Verde. Se hizo la privatización. ¿Cuántos postores hubieron en Cerro Verde? ¿Cuántos postores habrían hoy día? Miles. Fíjense ustedes cómo ha cambiado el Perú. ¿Quién participó? Participó en una empresa que se llamaba Cyprus Minerals y Cyprus Minerals el señor Ward que era el presidente recaló por supuesto en Buenaventura hablando con mi viejo le dice nosotros necesitamos un socio peruano y entonces que Buenaventura no tenía el dinero para entrar en la privatización le dijo yo quiero que ustedes tomen el 10% de lo que nosotros tomemos pero no tenemos plata le dijo no te preocupes después nos paga pero queremos un socio peruano y bueno vino la privatización y hubo un solo postor Cyprus Minerals y ustedes dirán Cyprus Minerals hoy día es Freeport ¿no? Bueno Cyprus Minerals fue tomada un takeover por Freeport McMorran una empresa de una larga data en la minería americana y Freeport McMorran fue tomada por Freeport no perdón Phelps Dodge disculpenme Phelps Dodge tomó Cyprus que es un nombresote en la minería americana y Freeport McMorran tomó Phelps Dodge años después hoy día terminamos siendo socios con Freeport McMorran la continuidad la dio Buenaventura y no necesariamente la empresa americana esos son detalles que creo que son importantes hoy día Acompañarme en la Buenaventura tiene el 20% de Cerro Verde y eso fue en la privatización y también fue el año el año 93 el año que se inicia la operación de Yanacocha donde Buenaventura finalmente tuvo el 43% fue un producto de la exploración que se hizo entre Newmont y Buenaventura y el gobierno francés a través del BRGM y por supuesto algunos de ustedes se acordarán del juicio tan desagradable que hubo por la participación de Yanacocha que fue producto de no respetar derechos de preferencia entre los accionistas no voy a entrar en ese detalle porque sería muy largo de explicar el año 96 ya el Perú ya estaba saliendo de ser un paria en el mundo financiero y nosotros logramos listarnos en la bolsa de Nueva York posteriormente ya hemos comenzado un par de minas en Cajamarca La Sanja y Tantahuatay después hemos comenzado una planta industrial de Río Seco que tenemos acá al norte de Lima en la zona de Guaral donde procesamos minerales complejos y donde además hacemos investigación de minerales complejos la investigación la innovación es también parte del ADN de Compañía de Minas Buenaventura luego se inició en el 2014 si es que leo bien acá acá dice la hidroeléctrica de Guanza en el río en el valle del río del río este ¿cómo se llama? del contribuyente del río Rímac el no ¿chillón cómo va a ser Rímac? ¿ah? no ahorita le digo ¿ah? ¿dónde está Winko? Santa Eulalia del valle de Santa Eulalia eso es la hidroeléctrica de Guanza que es una hidroeléctrica de 100 megavatios que Buenaventura dicho sea de paso Buenaventura tiene la capacidad instalada en energía hidroeléctrica necesaria para cubrir todas sus operaciones obviamente nosotros compramos de la red nacional pero producimos tanta energía eléctrica renovable como para todo el consumo de la empresa una industria no renovable consume energía renovable entonces no creamos que todo se agota en la industria minera esas hidroeléctricas continuarán operando por mucho tiempo luego iniciamos una operación de Tambomayo en la zona de Cayoma 4.700 metros de altura y finalmente el año 2022 decidimos vender nuestra participación en Llanacocha ¿por qué se vende Llanacocha? porque esencialmente teníamos discrepancias de cuál debía ser el proceso para el tratamiento de los sulfuros con la gente de Newmont lo que es concreto es que esta ha sido la curva de tiempo desde el año 53 hasta el año 22 ¿dónde operamos hoy día? en 8 regiones del Perú y voy a ir un poquito más rápido 8 regiones del Perú yo no sé cuántas empresas y lo digo con orgullo no personal sino por los 12.000 personas que trabajamos en Compañía y Minas Buenaventura trabajamos en 8 regiones del Perú yo no sé cuántas empresas son más descentralizadas que una empresa que trabaja en 8 regiones del Perú que produce oro que produce plata que produce cobre que produce plomo y zinc y que da trabajo a muchísima gente que nos integramos permanentemente con nuestra comunidad ayer nos encontramos en el avión con Heider que de casualidad porque yo estaba regresando de dar una charla en la Universidad Nacional de Huancabelica eso es parte de la integración con nuestra comunidad que sepa quiénes somos nosotros comenzamos en Huancabelica pero hoy día estamos en Cajamarca hoy día estamos en Cerro del Pasco hoy día estamos en Arequipa hoy día estamos en Moquegua hoy día estamos en 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 Huancabelica ya lo mencioné bueno y en Lima en el departamento de Lima y en Cerro del Pasco por supuesto en la mina Coimolache y La Sanja que están en Cajamarca Uchuchacua que está en el departamento de Lima pero que la la ampliación de las reservas de Uchuchacua pasan al departamento de Cerro del Pasco la geología no respeta los límites que ponen los seres humanos el yacimiento de Uchuchacua ya hemos detectado que crece ahora le hemos llamado Yumpac y por ahí es donde están creciendo las reservas en dos departamentos está una sola mina es así como la geología es pues tan tan caprichosa Julcani en Huancabelica Orcopampa en Arequipa Tambomayo en Cayoma en Arequipa Cerro Verde nuestra participación San Gabriel que es nuestro proyecto que estamos desarrollando en este momento en Moquegua y Trapiche que está en la zona de de ¿cómo se llama? Apurímac ¿no? entonces tenemos todos los estos yacimientos que estamos desarrollando ahora no me pasa típica bueno poco para explicarles tenemos que recordar el pasado poco ya lo he hecho pero lo repetiremos el Perú de esa época de 1996 no tenía grado de inversión era considerado un paria en el sistema financiero internacional nos tenían aislados no teníamos grado de inversión en la información solicitada por el Security and Exchange Commission que es la CONACEF americana que supervisa el mercado bursátil había todo un acápice relacionado al riesgo país se hacía mención al riesgo político y la historia de inestabilidad las medidas intervencionistas y en contra del libre mercado los controles de precios así como la estructura arancelaria poco atractiva no se olviden que había una estructura arancelaria infinita y que hasta donde yo recuerdo tenía un promedio de aranceles del orden del 30% para usted importar cualquier producto en promedio tenía que pagar 30% de aranceles hoy día el promedio arancelario en el Perú es 1% y por lo tanto el consumidor se beneficia la industria minera tenía que comprar equipos al 30% y por supuesto que había todavía rezagos del cuidado de la industria nacional que yo respeto por supuesto pero la industria nacional eficiente la industria nacional que no genere ineficiencias a otros sectores yo recuerdo que en la época de Velasco nos obligaban a comprar una perforadora nacional para poder importar una perforadora internacional o de otras partes del mundo por supuesto que la perforadora nacional la donábamos a la universidad y operábamos con la internacional eso es pues doble costo eso es doble costo y eso va a los costos de la empresa lo cierto es que el Perú era distinto que lo que es lo que es ahora también se advertía el riesgo que representaba el terrorismo porque todavía el año 96 estábamos muy cerca de cuando habían tomado preso a Bimael Guzmán pese a la captura de los principales cabecillas el reporte de Buenaventura fue contundente con indicadores macro y microeconómicos y una visión positiva con un firme compromiso de sus líderes por el país nosotros somos peruanos la mayoría acá estoy seguro somos peruanos tenemos que sentirnos orgullosos de nuestro país si es que queremos vender una empresa acciones de una empresa como Buenaventura el listado de de las acciones en la bolsa de valores de Nueva York significó un intenso trabajo para todo el equipo directivo y gerencial de Buenaventura obviamente que fuimos algunos los que nos tiramos los viajes pesados y yendo de una ciudad a otra durmiendo en camas distintas solos todas las noches por si acaso ingeniero era yo aclaro lo cierto es que una anécdota muy graciosa es que estaba en Europa yo durmiendo por supuesto tres de la mañana cuatro de la mañana en eso llamada a teléfono mi viejo se confundió y estaba llamando pues a horas de Lima y me pegó una despertada que para qué les digo nada lo cierto es que tuvimos que viajar a los Estados Unidos tuvimos que viajar a Europa tuvimos que viajar a Asia un poco explicando lo que era Buenaventura explicando las bondades de la empresa explicando la gente que trabajaba y dando la cara porque para listar y para generar confianza no hay otra cosa mejor que dar la cara y enfrentar a los inversionistas muchos de ellos como le dicen yupis gente que evidentemente hace análisis financieros pero que no necesariamente vive el día a día de las empresas no la sufre no tiene la mística que si tenemos los que trabajamos en una empresa se tuvo que realizar numerosos road shows o sea road shows shows en la carretera en los bancos con bancos de inversión en las capitales financieras principalmente Londres y Nueva York y fíjense ustedes fuimos a a Frankfurt me acuerdo Frankfurt es una plaza que no es de renta variable es más de renta fija transa mucho más bonos que acciones mientras que Londres es mucho más acciones que bonos y Nueva York ni que se diga este trabajo que el equipo de la empresa preparó minuciosamente tomó varios años fue muy anecdótico el día que decidimos ir pues al listado se convocó a una primera reunión y tuvimos banqueros los bancos de inversión se les invita pues a distintos bancos de inversión uno era JP Morgan el otro era Citibank el otro eran otros bancos que han desaparecido como Bering Brothers lamentablemente desaparecido y otros tantos hubieron abogados abogados del Perú y abogados de Nueva York y estábamos los funcionarios de la empresa yo pensé que en esa primera reunión el que iba a liderar era el banquero de inversión cual no sería mi sorpresa que de repente un amigo del estudio de abogados que habíamos contratado comenzó a liderar toda la reunión un hombre estupendo lamentablemente fallecido que tenía por supuesto una magnífica educación en leyes pero que además tenía un MBA y que había hecho muchísimas transacciones con un liderazgo extraordinario lideró la reunión usted hace esto usted hace el otro y por supuesto los jóvenes de la empresa a salir a viajar y a vender la historia de Buenaventura este es el certificado del New York Stock Exchange Certificate of Listing que se nos dio si mal no recuerdo el 16 de mayo de 1996 esta foto nuevamente aparece y es una foto que también es importante les digo este balcón ya no existe no se puede ir a este balcón el día que vayan a Nueva York y vayan por Wall Street no podrán tener una foto de estas este es Raúl mi hermano menor este soy yo cuando tenía pelo por si acaso y no tenía tantas canas este era el presidente de la bolsa de Nueva York y este es mi viejo el 15 de mayo perdón no es 16 el 15 de mayo de 1996 luego de 43 años de historia Buenaventura se inscribió en el New York Stock Exchange y nuestro presidente fundador don Alberto de Navides fue el encargado de dar el tradicional campanazo que da inicio a la rueda de la bolsa en realidad esta foto de acá que usted esta es la foto en la campana en el interior de la bolsa aquí está mi padre y aquí está mi madre la operación fue un éxito ya que fue suscrita en un grado que superó las expectativas y colocada en 13 países 13 países a partir de ese entonces las memorias y estado financiero de la empresa se empezaron a publicar en español y en inglés yo quiero decirles que lo que nosotros esperábamos captar eran 100 millones de dólares que es mucha plata de todas maneras hoy día también bueno como hubo una sobredemanda logramos captar 175 millones de dólares dinero que vino de afuera y que tomaron algo así como el 20% de la empresa por lo tanto los accionistas antes de la emisión se tuvieron que diluir en un 20% ¿para qué sirvió todo ese dinero? ¿sirvió para pagar las deudas que teníamos? ¿sirvió para poder invertir en Yanacocha? ¿sirvió para poder desarrollar proyectos como La Zanja y Tantahuatay? todas inversiones hechas en el Perú esa es la forma esa es la dinámica de la bolsa la gente cree que la bolsa es inscribirse para que hayan transacciones entre especuladores el verdadero fondo la verdadera la realidad de inscribirse en una bolsa de valores es poder captar dinero para la empresa y así poder desarrollar proyectos no es que 4 o 5 especuladores vendan entre ellos las acciones no es que unos cuantos yupis se ganen un montón de plata es que el dinero ingrese a la empresa pero eso significa una disciplina distinta significa las mejores prácticas de gobernanza corporativa significa los más altos estándares medioambientales significa los más altos estándares sociales y por supuesto una disciplina que no todas las empresas tienen en el Perú yo cuánto quisiera que la gobernanza corporativa en el colegio de ingenieros fuera un poquito mejor y vamos a lograrlo vamos a lograrlo de a pocos vamos a lograrlo hay que hacerlo con mucha transparencia con mucha apertura a que todo el mundo sepa lo que está pasando en la empresa hoy día si ustedes entran a la página web de compañía de Minas Buenaventura ustedes verán desde el nombre de Heider hasta mi nombre y qué cosas lo que hacemos y qué no hacemos y cómo le va a las operaciones y por supuesto tenemos que cumplir cada tres meses una suerte de junta de accionistas cada tres meses tenemos un conference call una llamada telefónica con los fondos de inversión que quieran participar y que nos pueden hacer la pregunta que quieran y nosotros tenemos la obligación de contestar oiga señor por qué le fue mal en la mina de Julcani por qué le fue mal en la mina de Orcopampa por qué hubo menos producción dígame usted cuánto va a producir el próximo trimestre son preguntas difíciles que por supuesto una empresa cerrada no tiene que contestar y entonces la disciplina que significa estar listados trae pues también sus bemoles carne no viene sin hueso si logramos levantar capital hace unos años pero eso significa que todo el resto de nuestra vida tenemos que estar reportando y tenemos que ser absolutamente disciplinados bueno Buenaventura pasó de ser una empresa internacional pasó a ser una empresa internacionalmente reconocida la liquidez e inyección de capital permitió modernizar las operaciones aumentar la producción de Uchuchacua y adquirir la participación de Cerro Verde así como intensificar las exploraciones en proyectos mineros también por supuesto permitió que pudiéramos seguir invirtiendo en Yanacocha como mencioné anteriormente esta foto es del año 2011 a los 15 años mi padre ya no podía viajar pero aquí estuvimos la gerencia algunos conocerán algunos de estos ingenieros mi hermano Raúl el que habla el ingeniero François Mutz el ingeniero César Vidal para los geólogos que están acá el ingeniero José Vizquerra don Carlos Galvez el ingeniero Alex Hermosa y el ingeniero Isaac Cruz gerente de Brocal en esa época la primera empresa minera latinoamericana en listarse en la bolsa de Nueva York 1996 la segunda empresa que se listó fue Valedo Río 12 hoy día se llama Vale solamente la gran empresa brasileña estupenda empresa pero se listó el año 2000 cuatro años después que nosotros lo cierto es que este año estamos celebrando estos 70 años con la disciplina de siempre con el entusiasmo de siempre no les voy a negar que como en cualquier hogar hay problemas y que los vamos a subsanar vamos a seguir peleando y que esperamos que Buenaventura pueda subsistir 70 años más muchísimas gracias aplausos 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 Bueno, después de haberlo escuchado al ingeniero Roque Benavides, ¿alguna pregunta del público? Muy buenas noches. Soy Carmen Vargas. En primer lugar, felicitarlo. En su discurso de hace años, al discurso que escucho hoy día, verdaderamente lo felicito. Ha habido un cambio muy interesante. Tuve la suerte de conocer a su papá, el ingeniero Alberto Benavides de la Quintana, quien verdaderamente amaba a Huancabelica enormemente. Tanto es así que le dejó un fideicomiso para poder impulsar el emprendedorismo que usted hoy día justamente lo ha mencionado en su discurso. Y sobre ello sería también muy interesante saber, porque las minas tienen que ver también con el desarrollo que existen en sus zonas de intervención. Y veo que también ha habido muchos cambios positivos allá en Huancabelica. Y quisiera saber cómo va ese tema del fideicomiso en la parte social, cómo van los emprendedorismos, y sobre todo, al ver su mensaje final que dice si se puede, que ustedes lo han logrado el poder estar en la Bolsa de Valores de Nueva York, seguir una disciplina bastante estricta. Es cierto, la disciplina tiene mucho que ver en el éxito. Le decía yo hace tiempo, contarnos estas historias nos ayudaría muchísimo a todos. Entonces, yo lo felicito y quisiera escuchar, por favor. Por supuesto. Yo les contaba al inicio que ayer me di un trote realmente excesivo para mi edad, supongo. Yo también soy viejo, ingeniero Vera, por si acaso, pero volé 5 de la mañana a Jauja, 4 horas de Jauja a Huancabelica, di mi charla en la Universidad Nacional de Huancabelica, a las 12 y 10 retorné hasta Jauja, 4 horas más, y tomé mi vuelo a las 5 de la tarde para regresar a Lima. Porque si no, encuentro, pues, a la mujer caliente y la comida fría. Y entonces, tampoco es del caso eso, ¿no? Así que uno tiene que regresar al hogar de vez en cuando. Lo cierto es que, ¿por qué uno hace eso de Huancabelica? De verdad. Primero, yo estoy convencido que todos los profesionales que estamos acá, tenemos la obligación de ir a las universidades, especialmente a las universidades nacionales. Por eso es que participamos en la UNI, por eso es que vamos a tantas otras universidades. Antes de estar en Huancabelica, estuve en la Universidad de Chachapoyas también, también nacional, por supuesto. Pero Huancabelica tiene un especial significado para Buenaventura. Es donde nacimos, es donde crecimos, es donde este humilde servidor, en vez de ir a la playa, a nosotros no nos llevaban a la playa, a nosotros nos llevaban a Julcani. Así que, de niños hemos ido allá. Y hay un compromiso. Y Huancabelica es un departamento muy pobre. No porque haya minería se vuelve pobre. Es precisamente porque no hay suficiente minería. Pero es que hay gente tan terca que dice que la minería lleva pobreza. Eso es una barbaridad. Buenaventura, en los últimos años, ha logrado que se asfalte la carretera entre Huancabelica y Lircai, la capital de la provincia de Angaraes. Hoy día tenemos una carretera que seguramente el Estado tenía dinero, pero no tenía la capacidad de gestión. Buenaventura contribuyó con los expedientes técnicos y el estudio de factibilidad. Buenaventura ha hecho en Huancabelica lo que se llama un PRA, un Programa de Reducción y Alivio a la Pobreza, promoviendo negocios distintos a los mineros. Vale decir, textiles, vale decir, truchas, vale decir, cuyes, vale decir, manufacturas o artesanías. Y eso permite que la gente se sienta bien de hacer cosas distintas a la minería, además de generar los puestos de trabajo que se generan en Julcán. Así que tenemos una universidad que apoyamos, la Universidad de Desarrollo Andino, fundada por la madre Luz María Álvarez Calderón Fernandini, una monjita que dedicó su vida a Huancabelica. La Universidad de Desarrollo Andino es una universidad privada que fue una entre las seis primeras acreditadas en el Perú. La única, perdón, hubieron dos provincianas, la Universidad de Piura y la UDEA del Ircay Huancabelica. Mucha gente no sabe esa historia y es que nosotros la tenemos pues bien ordenada. Usted dirá, ¿qué grande es la universidad? 500 alumnos, pero educa en educación para profesores, educa en informática, Ingeniero Madrid, informática, y educa en agricultura. Son tres carreras, queremos ir ampliando, pero nuestro compromiso con Huancabelica nos hace pues también apoyar la educación. Buenas noches, estimados colegas y amigos. Solamente quería en primer término felicitar a nuestro decano, el ingeniero Roque Benavides, por su septuagésimo aniversario en la Bolsa de Valores. He tenido la oportunidad de conocer, bueno, a su hermano y a su padre, que en el año 2011 el Colegio de Ingenieros le hizo un gran homenaje a don Alberto, en la época del ingeniero Aramayo y eso de Minas, el capítulo. Mi pregunta es, ¿toda empresa usted como gerente equivale a tener riesgo? Tengo la oportunidad de conocer, por lo general, ¿no?, a rectores de diferentes universidades, bueno, lo que era la INR, ahora lo que es la SUNEDU. Haber cumplido sus bodas de plata en el patronato de la UNI y los 147 años de la UNI, que es prácticamente la cuna de brillantes profesionales. Sobre todo era su trayectoria de usted internacional y la pregunta es, ¿no?, ¿significa bastante riesgo crear empresa o hay un divorcio entre la minería y el agua? Gracias. Muchas gracias por, especialmente, eso de minería y agua. Claro que hay riesgos, por eso es que se llaman emprendedores. Hay muchos emprendedores que no subsisten, pero lo que hay que promover es el emprendedurismo. Hace unos pocos días me invitaron a hablar en ESAN por los 60 años de fundación. El rector de la Universidad de Stanford estaba ahí. ¿Cuál no sería mi sorpresa que terminé yo de panelista del rector de Stanford? Por supuesto, cuando me tocó hablar, después de que él habló de cómo había cambiado la educación en la Universidad de Stanford y en Estados Unidos y en el mundo, donde el emprendedurismo era fundamental en la educación, me toca hablar y yo digo, qué difícil es comentar al rector de la Universidad de Stanford. Por supuesto, eso generó unas sonrisas de muchos, pero lo que le dije es, usted tiene que entender que en el Perú es probablemente el país donde hay más emprendedores. Seguramente no tienen el capital y por eso es que hay que promover que haya más emprendedurismo y que haya más acceso al capital. Esto de la Bolsa de Valores de Nueva York es por supuesto una cosa más en grande, pero en el fondo, si ustedes se ponen a pensar, los emprendedores del Perú lo que hacen es captar capital de sus padres, de sus hermanos, de su familia, de sus amigos para emprender. Arriesgan, por supuesto, con el deseo de redituar ese dinero a la gente que les preste el dinero o que lo pone como capital. El emprendedurismo es fundamental y por lo tanto sí tiene riesgo, pero creo que en el ser humano está crear empresa. Eso es lo que significa el emprendedurismo. Y agua sí, mina, no, como decía Gregorio Santos, que purga prisión y bien purgada, porque la verdad es que es un delincuente. Yo no tengo por qué no decirlo, la justicia peruana lo dice. Agua sí, mina no. ¿Qué tiene que hacer el agua con la mina? Ustedes díganme, por Dios, una minería responsable, una minería que cuide el medio ambiente, que tiene monitoreos participativos del agua. ¿Acaso el hombre ha llegado a la luna y no puede desarrollar una mina cuidando el medio ambiente? Claro que sí, claro que sí. Que otros, especialmente la minería informal, la minería ilegal no lo haga y no tiene ningún control. Es una cosa insólita lo que sucede en nuestro querido Perú. La minería formal, la minería moderna, la minería responsable, tiene todo lo en contra que uno pueda tener. Y la minería informal, por supuesto, pasa debajo del radar. Y eso no está bien. Yo soy de los que creo que agua sí, mina también. Y un adicional, y un adicional. Ustedes saben que el 85% del agua de lluvia de todos los años en los ríos de la costa del Perú termina en el mar. 85% del agua de lluvia. Ustedes, en sus sanos juicios, no se dan cuenta que lo que hay que hacer es construir reservorios. Hay que construir reservorios, como en el caso de Tía María, el Valle del Tambo. Hay hasta un proyecto para construir un reservorio que permitiría tener mejor calidad de agua y mucho más cantidad de agua para Cocachacra y todo el Valle del Tambo. Y un poquito de esa agua utilizarla para el proyecto de Tía María. No tengo nada que hacer con el proyecto de Tía María. Pero a mí me parece un sinsentido que Cocachacra diga no al agua subterránea, no a que hagan pozos. Traigan el agua del mar a 50 kilómetros de distancia, elevenla a mil metros y ese poquito de agua utilicenlo en la mina. Cuando en el fondo toda esa inversión se puede meter en el reservorio de Paltiture, así se llama el proyecto Paltiture, que está en el límite entre el Cusco, entre Puno y Moquegua. Y quedaría mucho mejor calidad de agua hay mucha más cantidad de agua a todo el Valle del Tambo, incluyendo a Cocachacra. Los ingenieros estamos para eso, para dar soluciones, no para generar problemas. Pero en el Perú tenemos una población que a veces se opone torpemente al desarrollo. agua así, mina también. Perdón. Buenas noches, ingeniero Roque Benínez. Primero, felicitarlo. Es primera vez que tengo el uso de la palabra dirigirme a usted delante de un auditorio. Muchas gracias por su experiencia. Yo creo que eso debiera plasmarlo en un libro realmente. Creo que todos los que aquí presentes nos gustaría conocer más de los 70 años de Buenaventura ha sido poco el tiempo porque me imagino reducirlo en menos de una hora es brillante su exposición. La que habla es ingeniera industrial. Pertenezco al capítulo de la ingeniería Jessica Yuta. Y bueno, estoy apoyando administrativamente ya hace muchos años atrás para ser precisa desde el 2017. Y tengo el orgullo en todo caso de tener un emprendimiento propio, una empresa de confecciones y al igual que usted me arriesgué como hice. Me tiré a la piscina y al fondo como hice, ¿no? Y usted sabe que la... La familia lo apoyó. ¿O no? Es cierto. Es cierto. Es que es así. Mi hermana me apoyó porque ella es ingeniera mecánica de fluidos y ella dijo, ella trabaja para el ANA. Me dijo, Margarita no estás sola, vamos conmigo. Tenemos un proyecto también de un colegio que cumple este año 11 años. Entonces, estamos saliendo adelante y es muy cierto que el emprendimiento uno mismo lo hace. No es necesario hacer mucho capital sino es ingenio. Dos ingenieras, una industrial y una mecánica de fluidos hemos formado un colegio. IEP Santa Rosa de Lima. Cuando guste puede visitarlo. Estamos en Carapongo. Muy bien, la felicito. Gracias. Bueno, y la pregunta es... Ahí está, muy importante. Gracias, Teresa. Como siempre, acá somos Garcilaso, Team Garcilaso y San Marcos. Entonces, nuestro corazón en mitad a mitad. La pregunta es, desde su punto de vista, ingeniero Roque, y usted como amante del emprendimiento, ¿en qué sentido el Colegio de Ingenieros debería apoyar el emprendimiento de cada uno de los colegas? Porque acá todos tenemos profesión y todos tenemos un emprendimiento. Tenemos consultoría, tenemos muchas habilidades y debemos aprovechar estos encuentros para hacer un networking, para poder contagiarnos contagiarnos de esa energía que usted mantiene, de esa vitalidad y algún día poder estar ahí sentado usted, al lado de usted, como lo hace la ingeniera Doris, que la conozco de tiempo, o el ingeniero Madrid o el ingeniero Ibérico. Hola, aquí nuestra presidenta, que de verdad es un orgullo verla, por si acaso soy yo la que les mando las cartas, la que les inundo el correo por si acaso. Entonces, le agradezco en todo caso que usted me diga desde su experiencia cómo ve el emprendimiento de cada uno de los ingenieros y de qué sentido el colegio puede apoyarnos a hacer ese networking que es tan vital. Yo estoy convencido que la iniciativa de Doris, no porque sea yo el expositor, creo que debe continuar y creo que los ingenieros necesitamos escuchar más de emprendedurismo, más de empresarialidad. Somos técnicos, somos constructores del Perú, pero podemos hacerlo mucho mejor si aprendemos de las experiencias de otros. Yo en Buenaventura he aprendido muchísimo de todos mis colegas y de todos los que me han antecedido. Pues acá en el colegio deberíamos de hacer un poco más de estas charlas y conocer las historias de éxito, de ingenieros que han salido adelante, no sin gran esfuerzo, porque me imagino lo que significa cuando yo he ido a Villa El Salvador y he visto esos emprendedores industriales, es admirable cómo han salido adelante, los textiles, cómo han salido adelante, realmente el pequeño minero, el formal, el que cuida el medio ambiente, el que cree el desarrollo social, ahí están y creo que el Perú merece resaltarlos. Yo quiero decirle que usted dijo que deberíamos escribir un libro, hay un libro en la página web de Buenaventura que se llama La Minería Responsable a diferencia de la otra y ese libro está accesible a quien lo quiera ver en la página web de Compañía Minería de Buenaventura, escrito por este humilde servidor. Muchas gracias. Buenas noches, doctor ingeniero civil en la PUC, Roque Benavides. Sí, está fuerte. Preguntarle, por ejemplo, usted se escuchaba a Roque Kenji, Roque Kenji habla de la disciplina, orden, disciplina, perseverancia, lo que ya no era el futuro, el triunfo de las naciones. Justamente, con respecto a hablando de eso, ustedes sabrán que Estados Unidos surgió porque científicos y ingenieros se lograron en el desarrollo de Estados Unidos y las pacientes más grandes del mundo. Entonces, justamente, con el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación se desarrolla el mundo. Entonces, acá en Perú, muy poco el Estado, más bien, yo estoy de contabilidad y el Estado es burocrático. Los costos en los regímenes tributarios son cuatro, ahora va a bajar a dos. Los costos para hacer una empresa es carísimo y usted sabrá como minero, o sea, la minera paga muchos impuestos. Entonces, para hacer una empresa privada es costoso hacer una empresa. Entonces, no es fácil hacer una empresa en Perú, tiene que hacerlo formalmente y la zona te persigue y no te cierra. Entonces, los auditores tienen que estar ahí con la empresa y en el sector interno y en el sector externo, si no, hay problemas. Entonces, muchas empresas han quebrado, por eso, cuando hay crisis, quebran las empresas. Entonces, todo es un problema, como usted comprenderá. Entonces, una empresa es como una familia, no tiene que estar ahí detrás todos los días, todo el día, ahí vigilando, vigilando, vigilando. Entonces, no es fácil. Y países pobres como el Perú donde hay mucha pobreza, mucha indiferencia, mucha, tanto por esa economía como por esa cultural, social, pobreza, en todo el sentido, la palabra religión, todo tipo de pobreza en Perú, porque somos un país todavía que no hemos podido desarrollar. Entonces, no como Estados Unidos, como Europa, que es un país diferente. Me están pidiendo que hagan la pregunta. Por eso es que usted se ha desarrollado, pero porque ha viajado en el mundial y conoce cómo es el país, cómo es el mundo y conoce cómo es la humanidad de la aventura. Pero, lastimosamente, muy pocos en el Perú conocen lo que usted conoce. Entonces, por eso es que bendiciones a usted y usted sabe que el ejercito es por la orden, disciplina y perseverancia. Muchas gracias. Yo le quiero decir sobre su no pregunta, pero pregunta en el fondo. Usted ha dicho que la SUNAT, que los impuestos y coincido con usted que la minería paga muchos impuestos. Y eso está demostrado. Para aquellos fariseos que dicen que la industria minera no paga impuestos, es una estupidez. No tiene otra palabra. Ustedes comprenderán que toda la producción pasa por las fronteras y se puede saber qué producción hay y se puede calcular. No hay forma de que la SUNAT los podamos hacer cholitos. Pero sí entorpece. Y eso fomenta uno de los grandes males en la economía peruana, que es la informalidad. 80% de la economía peruana es informal. Claro, cuanto más trabas pongan, más informalidad va a haber. Es una promoción a la informalidad. Eso es lo que no logran entender. que en paz descanse Carlos Boloña, el año 92, 93, tuvo la brillante idea de reducir de 50 impuestos, tipos de impuestos, hasta el papel sello sexto. Los que peinan canas acá se acordarán del papel sello sexto. Hasta el papel sello sexto. Lo cambió a cuatro impuestos, que son los que existen en el Perú. hay una tentativa de incrementar el tipo de impuestos enorme. Pero a Dios gracias todavía se mantiene ese esquema. Yo sé que algunos criticarán que uno hable del gobierno de los 90, pero hay que reconocer las cosas buenas y criticar las cosas malas. El balance es lo importante y en el caso tributario a cuatro impuestos. el impuesto a la renta, el selectivo al consumo, el de aduanas y el ad valor, no sé cómo que se llama uno adicional. Bueno, cuatro impuestos, cuatro. Esa simplificación permite que todos sepamos qué cosa es lo que tenemos que pagar, pero cuando habían 50 impuestos no se sabía. Bueno, yo creo dos preguntas y termino. Dos preguntas más, ahí está. Ingeniero, por favor, sin insinuaciones, sin insinuaciones. Ingeniero, buenas noches. Quería hacerle la siguiente pregunta. Usted hablaba del movimiento diario que hacen en la bolsa de Nueva York, en el movimiento tres millones, me parece, ¿no? Entonces, ¿de qué depende para que, digamos, tres millones se vuelvan seis millones diarios? Es una pregunta. Y otro, conforme a lo que están hablando todo el auditorio y el señor que habló con respecto a Estados Unidos, tal vez pienso que un criterio que hay que forjar en el peruano, ahorita hay mucha falta de educación, es verdad, pero igual que en Estados Unidos en su momento también había mucha falta de educación, pero ese país creció muchísimo. Yo pienso y lo que más o menos he leído es por la visión y la manera de pensar que tienen que pensar en grande. Entonces, pienso yo que cuando uno piensa más allá de su realidad, se forja a trabajar de una manera muy competitiva y eso ya repercute en que vas más allá de tus límites, pienso yo. No sé qué le parece también este criterio. Bueno, con respecto a la primera pregunta, ¿cómo hacemos para de 3 millones pasar a 6 millones de dólares en transacciones? Un Newmont, por ejemplo, debe transar 400 millones de dólares al día, fácilmente. Es una compañía mucho más grande, seguramente ahora le está yendo mucho mejor que a Buenaventura, Buenaventura debe haber llegado en algún momento a transar hasta 10 millones de dólares. Bueno, hemos tenido problemas en la mina de Uchuchacua, hemos tenido problemas en la mina de Orcopampa, estamos quedándonos sin reservas en La Sanja, en Tantahuatay, nos va bien en Julcani, pero claro, no nos prestan atención sobre eso, nos va bien en Cerro Verde, en fin, lo cierto es que depende del tamaño de la empresa, depende de que tan bien le vaya, la ubicación geográfica también influye, porque estar en el Perú y cuando ellos ven pues seis presidentes en tres años, la verdad es que dicen pues no es pueblo más estable del mundo, pues, 80 ministros en 13 meses, este, no, no, y claro, hay gente que dice no importa, no pasa nada, ¿cómo no pasa nada? nos pasa a todos, nos están metiendo la mano al bolsillo, porque todos nos estamos empobreciendo, y con respecto a nuestra comparación con Estados Unidos es difícil decir una cosa exacta, ¿por qué la diferencia? Hay una cultura anglosajona que es distinta que la nuestra, pero yo estaba pensando un poco en broma, un poco en serio, hay un dicho en Estados Unidos que lo resume en la palabra kiss, keep it simple, stupid, simplificalo, tonto, no lo compliques, y nosotros hemos burocratizado y hemos complicado toda la estructura, keep it simple, mantengamos lo sencillo, la segunda S ya no la voy a repetir, este, pero es importante, es importante que tengamos una cultura de la simplificación, ¿qué cosa es lo que pasa en los países más exitosos del mundo? Hoy por hoy, Corea del Sur y Singapur, son países absolutamente ordenados, y absolutamente formales, ¿qué pasa con un país como Suecia, donde el 98% de las transacciones financieras están hechas con tarjeta de crédito? ¿te has puesto a pensar cuánto se hace en cash acá en el Perú? yo diría que como 90%, por lo menos, ¿por qué? porque somos informales, yo creo que el Perú tiene hasta cuatro grandes males y seguramente otros, la corrupción, la informalidad, el centralismo y la inseguridad ciudadana. Si el Estado peruano se enfocara a solucionar eso, a tener un sistema tributario que promoviera la formalización y no complicara las cosas, es decir, cuando se discuten acá las leyes laborales, y a mí me ha pasado que en el acuerdo del Ministerio de Trabajo, cuando yo estaba en la CONFIEP, discutíamos con las grandes centrales sindicales, yo le decía acá lejos de complicar la legislación laboral tenemos que simplificarla, es decir, era como si le hubiese mentado la madre a los de la CGTP, es decir, la CGTP, la CTP y todo esto, la CUT y todo, dependen del 15% de la masa laboral del Perú, el 85% es informal, ¿de qué estamos hablando? ¿cómo hacemos para que ese 85% se formalice? No rigidizando, sino flexibilizando, yo les decía ahí en el Ministerio de Trabajo, yo no estoy en contra de ustedes, ustedes mantengan los beneficios que tienen, pero simplifiquemos para que haya trabajo para los jóvenes, en Alemania, en Alemania, cuando un joven entra a trabajar, el primer año tiene una semana de vacaciones, conforme tiene más años de trabajo, llegan a tener seis semanas de vacaciones, pero el primer año, una semana, acá, el primer año que entras a trabajar tienes tu mes, y por supuesto todas las gollerías, yo no digo que acá se gane bien, porque quisiéramos que se ganara mucho más, quisiéramos que el salario mínimo vital sea mucho más alto, pero en una economía informal, ¿a quién afecta el salario mínimo vital? A los formales, no a los informales, porque a los informales, no, no, Cholito, toma tu platita, no me fastidies, y eso es lo que sucede, y eso es lo que sucede, o sea, estamos, estamos, mientras más leyes para los formales, vas a hacer, vas a delinquir más, más desempleo, va a haber más desempleo y va a haber más informalidad, así es, es muy informal, por lo bajo, por lo bajo, acá el ingeniero se ha tirado el micrófono, le vamos a dar una oportunidad, pero ahí hay la otra pregunta, así que son dos preguntas más, muy bien, mi querido César. Sí, ingeniero Roque, primero, bueno, felicitarlo por su presentación, la verdad que es admirable escuchar toda la experiencia y la evolución de una empresa peruana que ya lista en bolsa, definitivamente, escuchar de compañías de Minas Buenaventura es, es por qué no decir, hablar de la minería en el Perú, y la pregunta que le quiero hacer es respecto al desarrollo también de la minería con la ingeniería, porque, y de mi experiencia también que he tenido como ingeniero civil, me ha tocado inclusive también viajar a Minas de Compañía de Minas Buenaventura, a Julcán, y a Recuperada, a Tambomayo, y definitivamente hacer proyectos en ese entorno es bastante retador en muchos casos. ¿Cómo es el desarrollo de la ingeniería? ¿Cuánto invierte Compañía de Minas Buenaventura en innovación, en nuevas tecnologías, en desarrollo de ingeniería? Porque eso es, digamos, la base para poder hacer también un buen proyecto. Yo no sé cuál es la cifra exacta, porque creo que innovamos en muchas cosas, pero que le hemos dado un especial impulso a la innovación y a la tecnología, eso es evidente. Que hoy día, oiga, el señor, que tenemos hoy día mucho más enfocado en la tecnología. En Orcopampa hemos sacado unos Scoop Trams con baterías. Eso es una innovación. Que tenemos los drones para la exploración, es una innovación. Que tenemos los robots en la mina de Brocal, en subterráneo, por supuesto. Que hacemos monitoreo a distancia, eso también es tecnología. Y entonces, cada vez más invertimos. Yo no creo que haya ninguna industria más globalizada que la industria minera. Seguramente lo que hace un Anglo American o un Río Tinto o un Newmont o un Barrick, es lo mismo que hacemos nosotros. Porque hay que entender que la industria minera no compite entre empresas mineras. Nosotros competimos contra el mercado, con nuestros costos. Hay que entender que la industria minera son costos, eficiencias, porque el precio está dado por el mercado internacional. La onza de oro, la libra de cobre que se produce en el Perú, se vende exactamente al mismo precio que esa onza de oro, esa libra de cobre que se vende Canadá, Estados Unidos, Sudáfrica o Zambia. Y por lo tanto, competimos por nuestros costos, nuestra eficiencia. Y la eficiencia se logra con la revolución informática, con la revolución de la innovación. Y eso es lo que tenemos que hacer, mantenernos modernos. Y por supuesto, con el talento. Tenemos que buscar a la mejor gente, buscar tener las mejores universidades. Y eso hace pues la diferencia y volvernos atractivos para ese talento. Porque si tú tienes un mal nombre, nadie quiere venir a trabajar contigo. Si tú tienes un buen nombre, la gente quiere venir a trabajar contigo. Así que son muchos factores, pero yo diría que esos principalmente. Ingeniero, buenas noches. No nos equivocamos, yo soy vecino de este colegio, doy trabajo a muchos ingenieros, hacemos expedientes técnicos, supervisiones, y ligados al grupo más o menos 102 ingenieros, ¿no? de Paz, Coloreto, Callalio, donde trabajamos. Entonces, cuando usted lanzó su candidatura, ingenieros por la innovación, todos nos nucleamos para hacer redes y que los ingenieros, por su buena imagen, como ustedes, la imagen es fundamental, votaron por usted. Y además, por lo que había hecho en el tema del COVID, ¿no? Tengo varias cosas que informar, los ingenieros que lideran este país, brillantes como usted, también tuve la suerte de conocer a su señor padre en Mina Buenaventuras, cuando fuimos con el ex-conocista de La Cruz, el ex-alcalde con el ex-alcalde de Pasco, tuve la oportunidad de conocer a su señor padre, donde lo llamó a usted y nos escuchó, tomó nota sobre las becas en la famosa UNE, ¿no? Que usted tiene el patronato. Tengo buenas cosas, ingeniero, mire, la gente, los ingenieros votaron por usted, por ese gran liderazgo que hoy lo ha demostrado no en palabras, sino en hechos a través de Mina Buenaventura, ¿no? Pero, ¿qué pasa con los ingenieros? Bien, el ingeniero viene de ingenio. Hemos tenido un presidente ingeniero cuando le ponen a hacer su récord de obras, cero hospitales, cero centros de salud. Entonces, él decía, no, el título que más me gusta es el de ingeniero. Sin embargo, en la práctica, en el ejercicio del poder, cero obras. Entonces, ingeniero Benavides, los ingenieros que lo conocen, votaron por ese liderazgo, dato que usted tiene. Usted es una voz que escuche el país. Este colegio, esta decanatura, necesita un liderazgo fuerte de todo lo que los colegas aquí han hablado. Darles capacitación, hacer que los emprendedurismos sean más competitivos, ¿no? y ponerle una agenda nacional porque nadie se la pone a este gobierno. Muerto el presidente García con todos los pro y lo contra que podríamos hablar, pero él de alguna manera señalaba una ruta. Decía, esto está mal y lo sabía sustentar. Ese liderazgo ingeniero está faltando. Dos, fumar un grupo de los mejores ingenieros para que cuando hayan renovación de gabinetes, los mejores vayan a los ministerios productivos, energía y minas, transportes y comunicaciones, vivienda. ¿Qué hace una abogada dirigiendo vivienda, ingeniero? Con todo respeto a los abogados, ¿no? Son temas inherentes a la profesión. Vivienda, construcción, urbanismo y saneamiento. ¿Qué manos tiene que estar mejor que un ingeniero? Sin embargo, muchas cosas no se hacen. Y ese ingeniero pasa porque ha faltado liderazgo en este consejo. Yo creo que los ingenieros que votaron por usted vieron ese liderazgo nato que usted tiene que iba a ponerle el cascabel al gato, como se dice, la agenda nacional de la ingeniería a cualquier gobierno porque son capaces. Tengo la suerte también de conocer y tener la amistad del ingeniero Ricardo Márquez Flores como usted, vecino también de este colegio y brillante. Todo el patrimonio, toda la riqueza que sus padres emprendieron lo hicieron en la parte privada. Me dice Santiago, yo no hay factor un solo al Estado, lo que implica que ser emprendedor innovador en un mercado como el país, como el Perú, hay oportunidades. En resumen, ingeniero, queremos que el colegio lidere una agenda nacional constructiva. La madre del cordero de todas las obras malas que se hacen en el Perú son los expedientes técnicos del copy-paste chancados, mal, empieza una obra, no se verifican los costos y presupuestos, esa obra termina mal. ¿Y quién termina mal? El ingeniero. La madre del cordero y el ingeniero son los ingenieros que no saben actualizar oportunamente los expedientes. Quiero llegar a la pregunta. ¿No cree usted que así como Minas Buenaventura y las demás que operan deberían diversificar y deberían poner un poco más de valor agregado a las exportaciones que se hacen del mineral? Entiendo que si nosotros le generamos un valor agregado a la exportación de los productos minerales tenemos un poco más de mejor precio. Esa es la pregunta central para mi, ingeniero. quiero ver hacia dónde está el enfoque de las empresas que ahora se brindan en minería. Muchas gracias por su atención. Magnífica pregunta. Yo le agradezco porque es una oportunidad para contestar eso. Es evidente que hoy día se produce mucho más metal que lo que se producía hace 20 o 30 años en el Perú. Se ha industrializado en parte esos concentrados y se ha dado cierto valor agregado pero no hay un gran valor agregado entre el concentrado y el metal. El verdadero valor agregado en la parte industrial manufacturera es transformar el metal en un producto de consumo y en ese sentido también se ha avanzado. Hoy día hacemos cables eléctricos de cobre, hoy día se industrializa el zinc, hoy día se industrializa mucho más plata de lo que se industrializaba antes. Sin embargo hay mucho camino por recorrer y creo que es en ese sentido su pregunta. Y yo le contestaría como le contestaría el mejor ministro de Economía que hemos tenido en el Perú que es don Luis Carranza. Si ustedes sacan y somos ingenieros y hablamos en cifras Lucho Carranza debe haber sido el ministro donde la economía peruana más creció en el Perú. Y por supuesto no yo no puedo negar que el gobierno del presidente García con todos sus bemoles como cualquier gobierno tuvo la virtud de haber crecido más de 7% más de 7% por año en los 5 años de gobierno. Analicen lo demás critíquenlo era muy hablador digan lo que quieran. Lucho Carranza fue ministro de Economía con Alan García y Lucho Carranza tiene una frase que a mí me gusta mucho repetir. Valor agregado no es solamente la transformación del metal en un producto de consumo. Valor agregado decía dice Lucho Carranza es la integración con el resto de la economía. ¿Cuánto se integra la industria minera con el resto de la economía? ¿Cuántas carreteras se justifican por la industria minera? ¿Cuántas líneas de alta tensión se justifican por la industria minera? ¿Cuánta conectividad digital se justifica? ¿Cuánta descentralización se justifica por la industria minera? Un dato que muy poca gente sabe los ingenieros industriales acá deberían de saberlo el 50% de la energía eléctrica que se produce en el Perú es consumida por la industria minera. Eso no está mal al revés significa que la industria minera sostiene a la industria eléctrica del Perú y permite que el Perú sea uno de los países que tiene más bajo costo por kilovatora. Eso es infraestructura y entonces me dicen no hacemos pues carros eléctricos no, no hacemos carros eléctricos acuérdense cuando ensamblábamos carros en la época de Velasco el mamarracho de carros que teníamos porque no nos olvidemos de esa época por supuesto que hay que promover la industria y usted mencionaba a mi amigo Ricardo Márquez estamos trabajando lamentablemente Chile se nos ha adelantado un poquito pero lo vamos a alcanzar a la hora que se han ido a Alemania y le han dicho vengan acá a fundir y a refinar cobre a consumir el cobre de Chile bueno nosotros también vamos a hacer lo mismo ¿por qué Alemania por qué Europa tiene hoy día más interés en venir a América Latina? porque la guerra entre Ucrania y Rusia les han cortado el suministro de gas y el costo de energía se ha disparado ¿dónde corresponde hacer industria entonces? en países donde hay más bajo costo de energía el Perú está privilegiado tiene el cobre que es el metal del medio ambiente el metal del futuro cada carro eléctrico va a consumir cuatro veces más cobre que los carros a combustión el Perú tiene una oportunidad brillante y no podemos desperdiciarla con 80 ministros pues en 13 meses no podemos perder el tiempo y acá en el Colegio de Ingenieros tenemos que pronunciarnos sobre eso a veces tengo que pedir permiso para salir con comunicados no siempre a veces me escapo también pero y yo voy a seguir hablando y voy a seguir hablando hay mucha gente que me dice tú eres el único de los empresarios que sale a hablar no soy el único mi amigo Víctor Góvitz también sale está el presidente de la sociedad de minería hay otros pocos el problema es que la mayoría no habla y cada peruano tiene que levantar su voz levantar su voz y decir yo estoy dando empleo a 120 ingenieros no puede ser que esos ingenieros tengan que pasar por la vía cruz y puede de todos esos trámites nosotros en Buenaventura damos trabajo a 12 mil personas eso es poco en 8 regiones del Perú por favor por favor los ingenieros tenemos que hablar con la verdad y eso es lo que lo que estamos haciendo con el ingeniero Ricardo Márquez estamos trabajando el tema de Alemania porque Ricardo Márquez pues es un emprendedor hijo de emprendedores un hombre fantástico hemos logrado pues esa unión de los de los industriales con los mineros porque siempre estaban enfrentados y eso no tiene ningún sentido pero si la metal mecánica vive de la minería la metal mecánica vive de la minería los eléctricos los electrónicos viven de la minería así que que no me vengan a criticar a la industria minera muchas gracias muchas gracias bueno este agradecer un momentito bueno agradecer a nuestros aspiciadores bueno el comité de damas con su ramo de flores JRM Solution Perú que también le han mandado un presente para nuestro expositor el ingeniero Roque Benavides justo ahí lo están bajando y bueno agradecer a mi emprendimiento mismo que es Abad Corporación Inmobiliaria que ha apostado por este evento decano ingeniero es un UPS bueno es el presente de la empresa auspiciadora Muy bien gracias ¿Qué quieres que la abra? No, no, no para la foto y bueno está el certificado también hay un certificado para el ingeniero el polito bueno bueno y también hice unos polos con el evento bolsa de valores y bueno atrás está lo que es este la foto en la bolsa de valores de Nueva York acá está el ingeniero con su caballo que también es aficionado su su papá y bueno acá está la empresa auspiciadora que es mi emprendimiento y bueno agradecerles a todos por estar presentes acá de verdad me emociona muchísimo al haber podido este prácticamente llenar el auditorio siempre hay dificultades ante todo pero a mí lo que me caracteriza como mujer ingeniera provinciana también soy de Piura y bueno es la perseverancia muchas gracias a todos y gracias nuevamente ingeniero gracias y luego la firma gracias Gracias.